Vamos a comenzar con él, un hombre de la zona, un artistazo. Fíjate que comparte su amplio repertorio, tú lo tienes ahí, ¿cierto? Él comparte su amplio repertorio, canciones recopiladas y también de su autoría, basadas en sus vivencias en la cordillera de Alto Bío Bío, aquí cerquita, donde todos han pasado, me imagino, arreando los animales o experimentando la vida en estrecha relación con las labores del campo y con la naturaleza. Lo acompaña siempre su sinforosa, guitarra legendaria, compañera de mil batallas que se hace acompañar también por dos músicos, los más fieles amigos, esa cuestión está buena, a cargo del bajo y de la guitarra de contrapunto. Nominado a los premios Pulsar 2021 como único exponente en la música folclórica de la provincia de Bío Bío. ¿Qué me decís? A la fecha cuenta con cuatro producciones musicales, además de un trabajo audiovisual en formato DVD que se encuentran disponibles en las distintas plataformas digitales, gracias a que en agosto de 2018 firma contrato con el sello discográfico Master Media Chile. Atención, querida B-Bull, escúcheme bien, dejamos en el escenario entonces del Festival de Ulcatum 2023 a... El cantor cordillerano del Bío Bío, con ustedes el señor Armando Caupil. El cantor cordillerano del Bío Bío, con ustedes el señor Armando Caupil. ¡Oiga qué entrada! Desde ya agradezco la entrada. Nació en este canto conmigo, aquí en el cajón del Keuco. Un zorsal también, un peuco en esos cerros son testigos. Cantando junto conmigo, en estas tierras lejanas, Yo, ya que cuento con algunas canas, he llegado a este lugar. Señores, hoy quiero cantar a mi gente cordillerana. Vengo juntito al puente, en risa de la cordillera. Traigo este canto de amor, que huele a bosque y madera. Traigo este canto de amor, que huele a bosque y madera. Junto a la primavera, que trae hermosos colores. Ya se fue la nieve y llegó el verdor, como jardines en flores. Ya se fue la nieve y llegó el verdor, como jardines en flores. Entre el canto alegre de los esteros y las aves de la mañana. Entre mallines y cerros, nació esta linda tonada. Entre mallines y cerros, nació esta linda tonada. Por el monte y la quebrada, va entonando su silbido. Va cabalgando el arriero, se oye del perro el ladrido. Va cabalgando el arriero, se oye del perro el ladrido. A mi linda cordillera, canto con el corazón. Con gran pasión le dedico, esta tonada de amor. Con gran pasión le dedico, esta tonada de amor. Este canto alegre de los esteros y las aves de la mañana. Entre mallines y cerros, nació esta linda tonada. Entre mallines y cerros, nació esta linda tonada. Entre mallines y cerros, nació esta linda tonada. Dos, dos. Si pudiera darme un poquito más retorno de mi voz acá. No me escucho un poquito. Maestro, por favor. Dos, sí, sí, por ahí. ¿Cómo está el tobio? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el ánimo? Bueno, nosotros hemos traído esta cuota de folclor. Folclor del nuestro. Canto campesino. Como por ahí fue la presentación que nos hicieron. Y ya escucharon ustedes la primera tonada que habla Entre mallines y cerros. Una tonada que la escribí hace un par de años atrás. Como homenaje, como honor, ¿cierto? Rendirle a la gente que trabaja por acá, por la cordillera, en la crianza de ganado, en la crianza de animales. Hoy, esta presentación está dedicada a esa gente, al cordillerano. Así es que aquí con mis coleguitas le vamos a hacer empeño. Mientras por ahí le vamos a ir mostrando algunas imágenes para que la gente que anda de afuera conozca por ahí ciertos parajes de esta linda comuna de Alto Bío Bío donde nací y me crié. Y hablando, hablando de temas que hablan de nuestra cordillera, de nuestros oficios del campo, de nuestra interacción con los animales y el trabajo que siempre se realiza por ahí, hacemos el siguiente balsecito que se llama Las Vaquitas, maestro, por favor. Dice así. Las Vaquitas, maestro, por favor. Renareando trae a mi caballo La cestuela y mi poncho y la nar Como el torito en el rodeo Con el lazo de cuatro al que igual A la huella cuarenta cabezas La nevada no nos matará El sufrío campero gritaba Al ladrido es su perro guardián Mis hueñitas van borrando Murreritas rebuznando Las vaquitas ramarán Los toritos por detrás Mis hueñitas van borrando Murreritas rebuznando Burreritas rebuznando Las vaquitas ramarán Los toritos por detrás Hay gente de cordillera aquí o no Sí, un grito cordillerano Eso es Eso es Que se escuche ¡Gracias! 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 Tengo en mi rancho Lindo lindas cabritas Tengo ovejitas Blanca y negritas Un corralito Con diez terneros Y un perro negro Un corralero Un día salí A cabalgar En mi caballo Fui yo a campear Cuando en los filos Fui yo a pasar Mi alazán No quiso andar ¿Qué pasa amigo? Yo le decía Que a cada instante Se detenía Seguir campeando Él no quería Que las tinieblas No se envolvía Mi caballito Lindo y gordito Mirar quería Al rebañito Que linda vida Este rancherito Siempre rodeado De animalito Muchas gracias No sé por qué Pero esta vez Como que Me da hace más ruego No sé Como que Como que quedé en otra Con la entrada Y con la pasadita Y la saludo Un besito con la papelita Bueno Me habían dicho por ahí Que tenía una cabaña De asignada Con ella Pero estoy pensando En realidad Si Que Si pasara la noche Acá por Ralco Hoy me parrían ¿Qué dicen ustedes? ¿Me sacrifico? No Ya Oigan una de esas La unjuela pamelita Aprende a andar de caballo ¿Quién sabe? Por ahí un tiempo más La ven campeando Allá por traulea Por chapatrapa Por tal el bumpe Ya ¿Cierto? Ya Oiga Bueno como les decía Esta presentación Está dedicada Está dedicada A todo campesino En especial A A nuestra cordillera A la gente Como les decía Que elabora Tras los animales En este tiempo Sobre todo Está por ahí Por las venenadas Pero En este canto También Queda Digamos De manifiesto Muchos valores Que hoy por hoy Se han ido perdiendo Yo creo que Hay mucha gente En esta noche Que tiene su origen En el campo Y bien saben Que nosotros Cuando nacimos En el campo Fuimos muy poco Expresivos Uno anda así Como a lo bruto Nomás Pocas veces Uno dice Te quiero Te abrazo O no sé Entonces Hace un tiempo atrás Por ahí Un gran cantor Un gran También folclorista De allá De la zona de Colchagua Que se llama Don José Pablo Catalán Me invitó Me dijo Oiga Gancho Usted que También es de Cordillera Porque él también Por allá Es cordillera No me dijo Que tal si grabamos Un tema juntos Y en que topamos Le dije yo Si a los dos Le gusta la cuestión Así es que Vamos a interpretarle Este temita Que se llama Conozco un viejo Pero ese viejo Como le decía yo Que Que pocas veces Tiene su Digamos Su expresión Ahí Al flor de labio Coleguita Por favor A ver Cómo nos resulta Por aquí Eso es Capaz que alguien Por ahí Se aprovechar Del oscurito Y la baila Ahí Con el rasoio Al pie Del cobotito Nomás Conozco un viejo Curvado Que trabajó Desde niño Carreando En la cordillera Y no supo De cariño Un viejo De esos Antiguos De aquellos Que hacen Carbón De esos Que colchan Un lazo Si se lo Corta Un potrón Yo Conozco Aquellos Hombre Que supieron Del amor No De parte De sus Padres Sino De su Corazón Ese hombre Está aquí En la tierra O tal vez Allá En el cielo Puede Que esté Al lado Suyo Sea Su Padre O su Abuelo Conozco Yo Aquellos Hombre Que cuando Les gana El vino Se suben Se suben A su caballo Y él Les endilga El camino Un viejo Que juega Brisa Que solo Aprendió A vivir Un viejo Que ni un oficio Le queda Por descubrir Yo Conozco Aquellos Hombre Que supieron Del amor No De parte De sus Padres Sino De su Corazón Ese hombre Está aquí En la tierra O tal vez Saña En el cielo Puede Que esté Al lado Tuyo Sea Su Padre O su Abuelo Puede Que esté Al lado Tuyo Sea Tu Padre O tu Abuelo Para todos Los viejitos Bonitos Que alguna vez Por ahí Se han sacrificado Por su familia La mayoría De la gente Sabe que En nuestros campos Por ahí Pocas veces La gente más antigua Por ahí Era expresiva Solo da Algunas señales Nomás Y uno tenía Que cabrestear Porque si no Venía una varillita Por ahí Que Uy Que era buen Consejero Que hace falta Por estas Por estas Por estas Épocas Muy bien En honor Al tiempo Amigas y amigos Vamos a ir rapidito Nomás Porque se viene Una cantidad De artistas Quiero dar paso Junto con esto También agradecer Por supuesto La consideración Que tuvo por ahí La organización La municipalidad De Alto Bío Bío De considerar Mi trabajo Y tener esta Gran posibilidad De poder Compartir esta noche Desde este escenario Yo partí acá En una competencia Hace ya Trece años Y hoy La primera vez Una persona Una muy rica Una muy rica En cuanto a la cultura Y él fue una De las personas Que por ahí Fue embajador En muchos lugares Llevando A través del canto Nuestras raíces Nuestra cultura De acá De Alto Bío Bío Él es Don Pedro Don Pedro Aquilera Milla Con quien le pide Un aplauso Y vamos a ver A continuación Por ahí Una imagen Con un audio Que se viene Para él El vergüente Dulce idioma De mi infancia Que mi abuelita Pronunciara Fue tremendo Tocando Sus sabores De ternura Y me dejara Cantándome Su mautum E inolvidable En el comienzo De mi vida Secreto amores Mujer peguenche No muera nunca La flor silvestre La flor silvestre La flor silvestre Lo que ha nacido Tenga más flores Flor de consuelo Secreto amores Secreto amores Secreto amores A la incansable Fiel combatiente Hija del valle Mujer peguenche Mujer peguenche Mujer peguenche Mujer peguenche Llevo en mis venas Sangre contigo Sangre contigo Secreto amores Del jardín mío Del jardín mío Del jardín mío Grito en la cumbre Mujer peguenche Alguien te llama Alguien te llama Dentro del bosque Mujer peguenche De Araucaria De Araucaria De Araucaria De Araucaria Tiende tu mano Mujer peguenche Sobre la mía Juntos entremos A la tierra un día 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 Lo que acaban de escuchar es un tema que él hizo de su autoría dedicada a la mujer peguenche como ya ustedes lo acaban de escuchar Y lo que viene a continuación también es un tema o un verdadero himno que él hizo hacia la comunidad donde él vivió que fue Caúñicú y también es una comunidad que también me ha acogido a mí como si yo hubiese vivido siempre ahí Así es que lo siguiente se llama Bajo la Luz En medio de las montañas está mi patria sin fin Bordada de mil colores Hay donde un día nací Guitarra, vamos, guitarra Riremos por Caúñicú Blanca espuma del río Keuco Tan clara encendí la luz Y bajo esa luz Yo quiero cantar Por Ormicao y Jicú En niña bailar Por Trapa y Pitrín Por Maya también Por el valle entero Y calla que Mundo sin grandes planicie Donde olvida el corazón Lo cruza un río que baja Murmurando una canción Desde lejos se divisa El colorido panteón Donde yace mi hermano Aquel que un día se durmió Y bajo esa luz Yo quiero cantar Por Micao y Jicú En niña bailar Por Trapa y Pitrín Por Maya también Por el valle entero Y calla que Hombre y mujer de Araucaria Caminando sol a sol Bajo la lluvia y la nieve Sonriendo fuerza y valor Dos veces al año en mi tierra Nuestro cacique mayor Alzar a Ocaria y bandera Para agradecer a Dios Y bajo esa luz Yo quiero cantar Por Micao y Jicú En niña bailar Por Trapa y Pitrín Por Maya también Por el valle entero Y calla que El cultivo y la crianza Es nuestra dedicación Sustentación para el alma Con esfuerzo y con tudor En cada estancia En cada estancia del pueblo Las luces de Cáu y Jicú Despiertan su brillo de oro Al legendario cultur Y bajo esa luz Yo quiero cantar Por Micao y Jicú Ven niña bailar Por Trapa y Pitrín Por Maya también Por el valle entero Y calla que Por el valle entero Y calla que Bueno, dos temitas Que han sido compuestos por él Y que nos ha dejado en representación En este caso de su comunidad Y por supuesto acá de todo nuestro alto bio bio Así es que don Pedro Aguilera Por siempre vamos a recordar su trabajo Su legado como cantor Y gracias por entregarnos todo eso Aún está allí Es Araucario Poema sin fin De nuestra historia Aún está allí La madre mía Es Araucario Tan quebrantada Aún está allí Mi sangre amada Un abrazo Un abrazo para este gran cantor Que nos ha dejado Ese tremendo legado Seguimos nosotros Seguimos con nuestra presentación Dedicada A nuestra gente de cordillera Este es para todos los veraneros Aquella gente que por ahí Duerme debajo un coigo Debajo un roble Campeando porque le ha pillado la noche Dice más o menos así Canción de Arrero Una tonada que La grabamos hace mucho tiempo atrás Suena Compadre Polvoriento es el camino Por donde van los arrieros Clavados en sus monturas A buscar un oso vero Mi taita llegó hasta el rancho Y me hizo dejar la cosecha Me puso la mula al frente Y me endiló a la cordinera Laj-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Vamos cuasqueando la noche, el arreo y las estrellas Con la nieve hasta las corpas traspasamos la frontera Por la quebrada entra un leo, va bajando el piño entero Lo que le importa a mi padre que llegue junto al arreo Lailarán Lailarán Para toda mi gente campesina y cordillerana Esa tonada del gran Valericio Lepe que por ahí también la hemos grabado como les decía Y nuestra gente de campo cuando está feliz, cuando está contenta Se baila de esos que se llaman de yugo corto o de aguay y aguay también Así que por aquí les invito a escuchar esta Que dice más o menos así, ustedes, si no pueden bailar le ponen palmita La idea es que lo pasemos bonito Dice así chiquillos Eso es Yo soy pobre y no tengo fortuna, sin dinero me siento feliz El caudal que yo tengo en la vida, lo derrocho queriéndote a ti Mi riqueza la tengo en el alma, mi fortuna está en mi corazón No pretendo ser nada en la vida, solo quiero tener alegría Esperando que llegue ese día, muy feliz porque tengo tu amor Quiero cantar, quiero reír, llena de dicha la vida Vivir, felicidad, quiero tener, quiero ser pobre y dinero Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero reír, llena de dicha la vida Vivir, felicidad, quiero tener, quiero ser pobre y dinero Pero para que, a ver, quiero escuchar las palmas A ver, pongámosle palmita, eso es Como una fiesta de campo Eso, y el grito de campo, a ver Eso Por ahí me está contando Yo soy pobre y no tengo fortuna, sin dinero me siento feliz El caudal que yo tengo en la vida, lo derrocho queriéndote a ti Mi riqueza la tengo en el alma, mi fortuna está en mi corazón No pretendo ser nada en la vida, solo quiero tener alegría Esperando que llegue ese día, muy feliz porque tengo tu amor Quiero cantar, quiero reír, llena de dicha la vida Vivir, felicidad, quiero tener, quiero ser pobre y dinero ¿Pa' qué? Quiero cantar, quiero reír, llena de dicha la vida Vivir, felicidad, quiero tener, quiero ser pobre y dinero ¿Pa' qué? Amigos y amigos Viene un, digamos un listado grande de artistas Vamos a amanecer aquí yo creo Así es que no me quiero retirar yo sin nombrar un personaje O en realidad un ser tan importante para el campesino, para el cordillera No, gracias, gracias, tengo mi público Son dos personas que son, uno es mi hermano y el otro, ah no De Los Ángeles, ¿de dónde vienen? Eso ya Como decía, como decía, un ser tan importante que es para las labores del campo, sobre todo para el arriero Ustedes se imaginan qué puede ser Un arriero, ¿qué es lo que necesita? Un buen caballo, ¿cierto? Un lazo firme, un cuchillo para el monte Por supuesto a los foros también, porque como que vamos a levantar agua para tomar mate Pero hay un compañero fiel ¡El perro! ¡El perro, pues! ¡Indispensable el perro! Así es que nosotros nos vamos a empezar a retirar, obviamente Con una buena cueca, pues estamos en Chile Y como folclorista Ustedes le ponen ahí las palmas Y esta cuequita está dedicada a ese perro fiel, pues Dice así, ustedes le ponen palmas ¡Gracias! 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 Oye,caína parejita Mi vida hay que caminar, caminando cerro arriba Mi vida hay cuando el sol suelta, su rayo me falla allá Mi vida hay cuando el sol suelta, su rayo me falla allá Mi vida hay que verlo, siempre rodeando al ganado Mi vida hay al lado de mi caballo Mi vida hay caminando cerro arriba No es de raza muy fina, mi vida mi compañero Pero es muy buen amigo de los arrieros No es de raza muy fina, mi compañero De los arrieros sí, que lo viera Arreando lo animal en la cordillera Arreando lo animal en la cordillera Buen amigo en el cerro Mi vida hay ese, mi perro ¿Será que no hay que dejar la huacha? ¿Ah? Una cosa he aprendido yo a través de este tiempo que llevo cantando Este canto campesino y por supuesto el aleno del folclor Que cuando hablamos de un pie de cueca son tres patitas ¿Y por qué son tres patitas? Porque cada patita está dirigida a cada color de la bandera chilena Así que por eso se habla de tres patitas para completar un pie de cueca Así que aquí va la segunda También dedicada por ahí a algunos animalitos que yo por ahí poseo ¿Cómo diría alguien por ahí? ¿Cómo diría alguien por ahí? Caramba y tengo un jugo, tengo un jugo pa' un caballo Caramba y pa' un noy, pa' un noy y una montura Caramba y tengo una, tengo una chanchas con alas Caramba y tengo un burro, tengo un burro sin pisula Caramba y tengo un jugo, tengo un jugo pa' un caballo Tengo un perro que maulla, caramba un gato que la ira Tengo un toro muy vaca, caramba y tampoco cobra más Tengo un toro muy vaca, caramba y tampoco cobra más Tengo un toro muy vaca, caramba un pato en lo seco Un gallo en la laguna, caramba y un pao viejo Y una perdiz con cola, caramba un toro sin bola Amigos, ha sido un tremendo gusto haber estado esta noche con ustedes Gracias una vez más por esta invitación que nos han hecho para estar con nuestro canto Quiero dejar en claro que todavía este canto sencillo que se hace con un par de guitarras y un poco de ganas Y que nos identifica como verdadero chileno, todavía existe Gracias por la oportunidad y será hasta la próxima Me despido con esta coquita para completar el pie ¡Gracias! 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 Pa' San Juan y Las Carmen, San Ramón, San Paulo y Perú Canto en el pueblo, sí, flor flor de este Chile mío Orgulloso me siento, en ir de alto, vio, vio Flor flor de Chile mío, canto en alto, vio, vio Muchas gracias, sigan pasando lo bonito Gracias mis colegas por aquí, gracias Miguel Gracias pariente chundito, será hasta la próxima Tremendo aplauso más fuerte para ahora Armando Queupila Queda con esta música maravillosa encendiendo esta noche Muchas gracias, muchas gracias a todos sus músicos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Un aplauso, entonces va a recibir, pase nomás, está en su casa Ángela por favor, Armando te queremos hacer entrega También tú sabes, está en este festival Ulcantún de alto, vio, vio Con un aplauso fuerte entregamos este reconocimiento por su trabajo Y que también es jurado hoy día de nuestra competencia Absolutamente Así que un aplauso entonces más fuerte para nuestros artistas nacionales Y ya lo veremos entonces ya más ratito en el jurado con todos los otros compañeros Muchas gracias Armando, muchas gracias Ángela, muchas gracias a los músicos ¿Cómo está la gente?